¡Gracias! Es una hembra, me... ¡Oh! La que me es una hembra que salió del mar Nacida con espuma y zapatos de coral La que me es una hembra de rítmica camina Que gira entre su pelo y lleva la noche entera Lo cumplirá, pasará un romance Y la luna de su madre, su padre, su patrón Y lo trajeron Que baila su pena En la noche La cumbea Se nace en las olas La bella pollera A resucitó la negra su pena Con la blusa negra Y alegre La cumbea es una hembra que salió del mar Nacida con espuma y zapatos de coral La cumbea es una hembra de rítmica camina Que gira entre su pelo y lleva la noche entera La cumbea es una hembra que salió del mar Nacida con espuma y zapatos de coral La cumbea es una hembra de rítmica camina Que gira entre su pelo y lleva la noche entera La cumbea Que sale el romance La luna de su madre, su padre, su patrón y el centro playero Que baila su pena Que baila su pena En la noche La cumbea La cumbia Se nace en las olas La bella pollera A resucitó la negra su pena Con la blusa negra Y alegre ¡Ay! Nuevo Cuscatlán ¿Cuántos querían cumbia de los hermanos Flores? A bailar cumbia pues ¡No, no, 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 no! ¡Ve a bailar cumbia con los hermanos! ¡Abelón! Con la mano arriba Con la mano arriba Una palma de tal Una palma de tal Una vuelticita Una vuelticita Los hombres Una vuelticita Una vuelticita Mire que bonito Yo quiero saber Acá en Nuevo Pusquetlán Mandarán los hombres O mandan a mujeres Aquí mandan los hombres Vamos a ver si es cierto Vamos a ver Regálenme un grito a las mujeres Regular, regular, regular Hombres, hombres Les hacemos un llamado Para que hagamos el grito Y demostremos Que aquí nosotros mandamos Vamos a ver si es cierto Ahí les voy, ahí les voy Un grito de hombres ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Lo siento flojo Al principio, al principio Después voy sacando Lo siento aguado Bueno, se después Aventurando El grito viene una vez más El grito de las mujeres De Nuevo Pusquetlán Pusas todas las que están Sentadas, paradas, acostadas Vamos a ver Viene ya Un grito a las mujeres Regular, ¿me permiten reírme? La sangre de Cristo Tiene poder Aleluya Hombres de buena fe Chicos y grandes Pagan el mismo boleto El hombre que nos grite Eso Tiene entrada al cielo Hijos lindos Ahí les voy, ahí les voy Un grito de hombres ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Señoras y señores Sí, sí Nuevo Pusquetlán Bestie Aquí mandan las mujeres Bebé Gracias, Nianari Este hombre Pero ni más Aquí me es una hembra Que tiene mil lacones Pero nada de velas Y estrellas de sombra Aquí me es una hembra Que salió del mar Me sirve con espuma Y zapatos secos La lalconea Nace de un romance Y la donna de su madre Y sus padres Y el mundo De un antorco Que marquero Que baila su pena En la noche La cumbia Se mece en las olas Y aquí en la bollera Que amarra su cintura Que gracia Ahí con la blusa negra Y alegre La cumbia es una hembra Que salió del mar Vestida con espuma Y zapatos secos La cumbia es una hembra De ritmo y de cadera Le pide entre su pelo Lleva la noche Porque es una hembra Porque es una hembra Porque es una hembra Que salga bailando Porque es una hembra Aquí el pueblo Porque es una hembra Cuscatlán, pero baila mami, Cuscatlán, venga ya Esto dice así, venga como los internacionales, el sabor, pero antes estamos allí esperando algo especial, para la gente que nos visita desde San Salvador, Santa Tecla, San José Villanueva, Zaragoza, a la gente del Facebook, bienvenidos a Nuevo Cuscatlán Háganmeles una toma y ustedes hacen un aplauso para que lo peguen en las tropas, ahí está la toma, ahí está la mesa, las palmitas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, la palma Cuscatlán, mire que bonito es tu Entira salvadoreña, un cantar oico del cielo, enterando las canciones que cantaron los abuelos Todo el mundo canta y reza, para que el cielo venga, una solución que tenga, toda su mayor pureza Vuelve a escuchar, canta un colomio y rodrigo, para que seas divino, y es más de la paz Canto y reza, canta un colomio y rodrigo, canta un colomio y rodrigo, para que seas divino, y es más de la paz Canto y reza, canta un colomio y rodrigo, para que seas divino, y es más de la paz Canto y rezo, para que el pueblo suene, que del cielo siempre viene, la felicidad Canto y reza, canta un colomio y rodrigo, 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 canta un colomio que tenga toda su mayor pureza, vuelvo a escuchar, canta un colombiano gringo, para que serios divinos, les manden a dos, canta el rezo, para que el pueblo suene, que del cielo siempre viene, la felicidad, vuelvo a escuchar, canta un colombiano gringo, para que serios divinos, les manden a dos, canta el rezo, para que el pueblo suene, que del cielo siempre viene, la felicidad, ¿Cómo? Sí, 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 sí Te quiero todo y todo a mí Tengo cabecito a los pies Contraje tan poco como ese Tengo cabecito a los pies Cuando te veo siento no sé qué Tengo cabecito a los pies Uy, me sube y me baja y no vuelve a subir Tengo cabecito a los pies Muriendo de celos, ¿qué será de mí? Hombre cayente, el que yo elegí Si trató la vela, si rezo también Un minuto en casa y el rezo no sé Te quiero todo y todo a mí Tengo cabecito a los pies Contraje tan poco como ese Tengo cabecito a los pies Cuando te veo siento no sé qué Tengo cabecito a los pies Uy, me sube y me baja y no vuelve a subir Tengo cabecito a los pies ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! Con las palmas arriba, arriba la faldita ¡Arriba con las dos! ¡Ey! 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 Tengo cabecito a los pies Uy, me sube y me baja y no vuelve a subir Tengo cabecito a los pies Muriendo de celos ¿Qué será de mí? Hombre cayente, el que yo elegí Si prendo una vela, si rezo también Un minuto en casa y el rezo no sé ¡Uy! Te quiero todo y todo a mí Tengo cabecito a los pies Con traje blanco ojo como este De la cabecita a los pies Cuando te veo siento no sé De la cabecita a los pies Uy, me sube y me baja y no vuelve a subir De la cabecita a los pies ¡Ay! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A que sea Martín! Maridito lindo mi amor, mi tesoro Eres la gallina de los huevos que me coro ¡Y todo bello Brooklyn! De bajas a bajos con sol y colura Mientras yo aprovecho toda su fortuna Que lindo me ha ido con este marido Nunca se molesta si tengo otro amigo Que me lleva a bailar, que me pasa Me paga la casa, el carro, la ropa Y cada seis veces me falta la ropa Maridito lindo, maridito amado Ya son quince años que estamos cansados Te apuesto viejito, también has cansado Dime maridito, que es lo que ha pasado Dime maridito, que es lo que te pasa Mi amor, que estás enfermo Las articulaciones, la rumba La pregunta te compro Y nosotros seguimos Atacando Con pura carrera ¡Qué sabor! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias! ¡Qué sabroso nos hablamos! ¡Pista llena ya! ¡Ya casi no tenemos esta sentadita! ¡Eso es rico! Porque ya hicieron las sillas a un ladito Y se vinieron a bailar con los hermanos Flores ¡Eh, sabor! Y vamos con otro internacional éxito ¡Eh! Del poder musical Y esto dice así, con sabor ¡Venga! ¡Y somos latinos! ¡Cien por ciento de nuevo! ¡Eso es un ladito! ¡Os rotulo! ¡Venga! Esa mujer cuando baila se parece a una julebra ¡Ay, sí, pura culebra! ¡Ay, sí, pura culebra! Cuando baila se metía como una besedora ¡Ay, sí, una besedora! Ella mueve la cintura con este ritmo violento Todos los que están bailando pues tampoco son muy lentos Todos son violentos ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¡Ay, qué bien! ¡Te estoy viendo! ¡Ay! Báilala como tú quieras porque ese es un ritmo loco ¡Ay sí, un ritmo loco! ¡Ay sí, un ritmo loco! Todo ese padrón de mente que salió del manicomio ¡Ay sí, del manicomio! ¡Ay sí, del manicomio! Tengo que abrir el manicomio para meter ese loco ¡Ay sí, del manicomio! ¡Ay sí, del manicomio! Que contaje a todo el mundo con este ritmo sabroso ¡Ay sí, del ritmo sabroso! ¡Ay sí, del ritmo sabroso! ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¡Ay sí, del manicomio! ¡Ay sí, del manicomio! ¡Ariba la ultra! La Miqueló ¡La Pilsener! A ver si es niño o niña ¡La ultra! Todo el mundo con la palma hacia arriba Arriba la palma, arriba la palma, arriba la palma ¡Hey! 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 ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Hey! 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 Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva la muchacha Que le muestre, que le muestre, que le muestre su alegría con palma Arriba, arriba, arriba la palma, arriba ¡Hey! 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 Fíjense bien, mire lo que viene a continuación ¿Qué es lo que viene? Hacia allá, a la cuenta de tres Desde allá, desde allá viene la ola A la una, a la dos, a la tres Venga, 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 venga Allá, 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 allá Ahora viene de regreso Nos colaboran los amigos que están allá en las graditas Claro que sí, todos, todos, todos Viene la ola a la cuenta de tres A la una, a la dos A la una, dos, tres Venga, 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 venga Eso, 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 eso Qué bonito, qué bonito Y ahora sí Vaya La definitiva Queremos saber cómo anda la gente desde allá atrás Se escucha Cómo la están pasando Viene la ola desde allá atrás Pa' adelante Buxos A la una A la dos A la una, dos, tres Venga, 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 venga Que bonito Regálenme un grito a las mujeres No, 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 tampoco, 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 tampoco Y están dormidas Un grito de hombres Quiero pedirle disculpas porque las agarré dormidas No se van, me gustan Viene el grito una vez más, Buxas Un grito a las mujeres Por Houston, por Houston Un grito de hombres ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Nuevo Cuscatlán es tierra de hombres Con la trama, 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 Contra la batidora Su címida rompe a abusadoras Bate el suelo con la batidora Su címida rompe a abusadoras Bate el suelo con la batidora Contra la batidora Contra la batidora Ella no brinco ¿Quién no brinco? Brinca, 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 brinca Saludos especiales maestro Ahí estamos, seguimos adelante Bueno, vamos a ver ustedes Tremendo éxito que viene a continuación Ya lo vamos a hacer con el chorro número uno también Ya la encontramos La habían dejado perdida allá en el helicóptero Pero ya la trajeron La que viene a continuación Mira nomás que rico, eh Y la encontré Aquí en Nuevo Buscatrán Bailando con los hermanos El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita El rey de Talismán y de la Virgen María Qué linda virgencita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Y se encontró una medallita Con la imagen de la Virgen María El niño contento regresa a su casa Hacia el insopente le gusta su mamita A la calle Mira lo que me encontré 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 Me encontré la medallita Cosa la cumbia Cosa la cumbia Cosa la cumbia Regáleme un grito fuerte Que viva Nuevo Buscatrán El niño se fue pa' misa Se llevó su medallita El niño se fue pa' misa Se llevó su medallita Llegó el padre con mucha disciplina Con modo de alegría La tengo aquí en mi mano Que la Virgen María Llegó el padre con mucha disciplina Con modo de alegría La tengo aquí en mi mano Que la Virgen María El niño se fue pa' misa Se llevó su medallita Se fue corriendo Trotando con una medallita Milagrosa Que bárbaro Cierro el jardín Y al sangre le dijo Luego se metió La garganta y el bolsillo Padre Mira lo que me encontré 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 Y el padre Les echó la bendición Mira nomás Puede que irse en paz ¿Qué más? Uy Mira lo que me encontré 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 Y el padre salió Y el padre salió Y le regaló Tremenda semillota Y será de Será de Será de No Así es Uy Así es Ese mango está maduro, ni está muy blandón, ni está muy duro Ese mango está rebueno para chuparle toda la miel Ese mango está maduro, ni está muy blandón, ni está muy duro Ese mango está rebueno para chuparle toda la miel Y más pues una brotita tan deliciosa como un coset Regiré una brecadita y para chuparle toda la miel Después de una mordinita se toca pero cuando va con él Se quita en su cascarina y en su carnita y se ve la piel Ese mango está maduro, ni está muy blandón, ni está muy duro Ese mango está rebueno para chuparle toda la miel Ese mango está maduro, ni está muy blandón, ni está muy duro Ese mango está rebueno para chuparle toda la miel Ese mango está bien Ese mango está maduro, ni está muy blandón, ni está muy duro Ese mango está rebueno para chuparle toda la miel Ese mango está maduro, ni está muy blandón, ni está muy duro Ese mango está rebueno para chuparle toda la miel El mango es una brotita tan deliciosa como un coset Requiere una brecadita y en su cascarina y en su carnita y se ve la piel Ese mango está maduro, ni está muy blandón, ni está muy duro Ese mango está rebueno para chuparle toda la miel Ese mango está maduro, ni está muy blandón, ni está muy duro Ese mango está rebueno para chuparle toda la miel Pues le pueden hacer ojo Dejen de charme jugando todo el mundo Dígame don César ¿Cómo te gusta el mango? El mango le gusta chiquito, verdecito, con arco oise, con limón, chile y un café bien caliente Entonces devuélvalo, entonces devuélvalo, porque dice que le gusta, ¿cómo? Porque le gusta chiquito, y ese tacholotón, que está muy grande, ¿te gusta? Le gusta una mangoneada, a peña Ese mangoy está maduro, ni está muy grandón, ni está muy duro Ese mangoy está rebueno, para chuparle toda la miel Ese mangoy está maduro, ni está muy grandón, ni está muy duro Ese mangoy está rebueno, para chuparle toda la miel Y es que ese mangoy está bien bueno, así como le gusta A mi tía Doris La tía Doris anda por ahí, un saludo especial Fíjense que viendo lo más reciente Lo más calientito del poder musical Y esa canción ustedes la van a poder bailar todos los años La 24 y 31 Ah, la nueva Es la nueva versión, la nueva de los hermanos Flores con bastante sabor Maestro, suéltela, para que la gente... Y que esta canción le gusta a la tía Doris, hasta allá el A Y esta canción le gusta a la gente del Tumco Hasta los ángeles de Doris La bala baila, la bala, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, te la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, te la puedes disparar Ha llegado el momento de ponerle sabor La hora cuchi cuchi Porque nosotros digamos, háganlo Bando la barriguita 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 Pongasela Una sobaleta Sobre la pancita Una sobaleta Soblele gordura Una sobaleta Soblele lo que le sobra Una sobaleta Súbeselo Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, hagan una rueda. O varias ruedas Hagan una rueda Póngale sabor Hagan una rueda Varias ruedas Hagan una rueda Júrele Miren esa rueda Miren la rueda Miren la rueda Miren la rueda Sí, 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 así Miren esa rueda Tiene vuelta Pasen dos al centro Hagan un vertego y sámprenle a la fuerza Pasen dos al centro Que no le digan no Pasen dos al centro Venga a la fuerza Pasen dos al centro Grámenle en video Grámenle en video Grámenle en video ¿Ves a te gusta? Grámenle en video Grámenle en video ¡Súbalo a YouTube! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo a YouTube! ¡Súbalo a YouTube! ¡Súbalo a YouTube! ¡Súbalo a YouTube! ¡Alfredo José! ¡Esa es en la rueda! ¡Busque su pareja! ¡Esa es en la rueda! ¡Allá anda el compañero de trabajo! ¡Esa es en la rueda! ¡Se la va a volver a quitar! ¡Ya te dieron like! ¡Ya te dieron qué? ¡Ya te dieron like! ¡Con el pulgar arriba! ¡Ya te dieron like! ¡El pulgar arriba! ¡Ya te dieron like! ¡Ya están cansaditos! ¡Ya están cansaditos! ¡No! ¡Ya están cansaditos! ¡No! ¡Ya están cansaditos! ¡No! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Dame de sedición los hermanos! ¡Están cansados! ¡Están cansados! ¡Todo el mundo! ¡A brincar! ¡Un, dos, tres y brinca! ¡Un, dos, tres! ¡La vaga! ¡Un, dos, tres y brinca! ¡Un, dos, tres! ¡La vaga! ¡Un, dos, tres y brinca! ¡Un, dos, tres! ¡La vaga! ¡Un, dos, tres y brinca! ¡Un, dos, tres y brinca! ¡Renganme un aplauso para el niño! ¡Un, dos, tres y brinca! ¡Cuidado! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Logo no vuelve la bala y la tienes que bailar! ¡Porque si tú no la bailas te la puedes disparar! ¡Logo no vuelve la bala y la tienes que bailar! ¡Porque si tú no la bailas te la puedes disparar! Sigámosle poniendo sabor y feeling A la canción mamá y nadie más cantada en el mundo entero Vamos a ver Abrazarse todos Abrazarse todos Abrazarse a su esposa Abrazarse todos A la novia Abrazarse todos A la vecina Dense un besito Dense un besito Dense un besito Otra vez Dense un besito Dense un besito Despegarse todos Cuidado, cuidado Despegarse todos Esta noche no trajo el voto ¿Qué es otra cosa? Despegarse todos ¡Hagan un relato! Hagan un relato Hagan un relato Hagan un relato ¡Hagan el relato! ¡Hagan el relato! ¡Hagan el relato! Ahora vuelves ¡Hagan una cola! Hagan una cola Hagan una cola, hagan una cola Y ahora, mueva la cintura Vaya, cortado Mueva la cintura, mueva la cintura Mueva la cintura Agachadito, agachadito Se de la campana, se de la campana Agacharse todo, agacharse todo Todo el mundo arriba Arriba, arriba Todo el mundo arriba Arriba Todo el mundo arriba 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 aquelesescos Aflociendo todos Arriba lasás Aflociendo todos Arriba lasás Aflociendo todos ¡Arriba! Aflociendo todos Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla Aguena, aguinalta, agachadito Esa señora oí ella Aguena silencio Todos en un pie, suba la patilla así, todos en un pie, suba la base, todos en un pie Y ahora, a cambiar de pie, hágala que sonría, a cambiar de pie, apague las luces Apague las luces, apagala pues, apague las luces, apagala, apague las luces Apagala, enciendan las luces, apagar las luces, enciendan las luces Y están cansaditos, ya están cansaditos, ya están cansaditos, ya están cansaditos ¡Que siga la pieza! Que siga la pieza, que siga la pieza ¡Que siga la pieza! ¿Están cansados? ¡Abre el mundo! ¡Una cadera! ¡Abre el mundo! ¡Abre el mundo! ¡Un, dos, tres, y brinca! 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 Hermanos, hermanos que estamos reunidos en esta congregación Cuando esta cosa termine Quiero que todo mundo no grite ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Con devoción! ¡Otra vez! 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 ¡Otra ¿Cuántos están dispuestos A llegar hasta las 6 de la mañana? Aquí hay sabores Hay feeling esta noche Claro que sí Vamos a un pequeño receso Pero ya no hay Pueden ir a refrescarse ya con nuestros amigos De la Ultra La Miquel O los que prefieran la Pilsener también por ahí Regresamos en un ratito con más éxitos Muchas gracias Y ya volvemos Nuevo Cuscatlán ¡Qué sabor! ¡Qué rico! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Gracias por ver el video.